El traslado La casa de Bebón, donde había nacido el instituto hace unos años, quedó pequeña. Entre chicos y grandes, éramos unas 50 personas. Así es que vendimos la casa y compramos en Belay, donde es la sede de la diócesis. Llegamos a Belay el 6 de septiembre de 1840, pero tuvimos el pesar de ver cómo una mano enemiga había hecho cancelar la adquisición del antiguo convento. Nos vimos en la calle. ¿Qué hacer? Estamos en una situación semejante a la que vivieron nuestros patronos María José. Nos encontrábamos sin casa. El santo obispo se compadeció y ofreció la casita que servía de palomar en su huerto. Allí nos alojamos durante un mes hasta comprar la casa del señor Marek. En aquella situación tan complicada, con dificultades y privaciones, jamás se oyó ni a novicios ni hermanos una palabra de queja ni expresar de desánimo. Aquel espíritu estupendo me dio las mejores esperanzas de cara al porvenir de nuestra congregación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!